Bueno, hola a todos, como veis ya estoy en el hotel aquí en Portugal, bueno afortunadamente ha quedado todo en un susto, yo creo que le ha podido pasar a cualquiera, pero bueno como me tiro de cabeza por todos los puntos pues esta vez me ha tocado a mí y nada, mandar un mensaje de tranquilidad, más allá de lo aparatoso que son las vendas son cortes superficiales, muchos puntos, tengo más puntos que el Betis ahora mismo, pero nada, estoy bien y en pocas semanas estaré dándole candela y sin lugar a dudas volviendo a tirarme de cabeza por cada bola, así que un beso a todos y muchísimas gracias por todos los ánimos y el cariño recibido.